Biden dice no a la propuesta de los mil dólares. ¿Qué sucedió en la reunión de Biden con los senadores republicanos? ¿Qué orden firmó el presidente este día martes? Biden confirma su apoyo a los ciudadanos con su plan de ayuda. Si usted quiere saber todos estos detalles, no se pierda, quédese en la pantalla. Bienvenidas y bienvenidos. Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video. Para quien no me conoce, mi nombre es Carlos Ramírez. Soy profesional y experto en preparación de impuestos individuales y de negocios. Si usted está buscando una solución a sus impuestos, contáctenos. En este canal usted encontrará toda clase de videos relacionados con el tema tributario, económico y de sus negocios. Si usted es nuevo en este canal, suscríbase, dele un clic a la campana de notificaciones y no se olvide de darle un me gusta. Suscribirse a este canal para que usted aprenda, para que usted se entere de lo último. Nada de lo que se expresa en este video debe interpretarse como legal o un consejo financiero. Yo proporciono esta información para fines educativos. Aquí comenzamos. El presidente, el día martes, a través de un almuerzo virtual, se reunió con los demócratas del Senado para discutir el plan de rescate que se planea aprobar esta semana. 1.9 billones. Biden, junto a la secretaria del Tesoro, Janet Yelling, se reunieron en una sesión privada. Así que están conversando del tema. ¿Qué tiene a millones de ciudadanos con la duda de que si se da o no el tercer cheque? ¿Qué opina usted? ¿Se dará este tercer estímulo? Tenemos que ser optimistas. A pesar de la reunión que tuvo Biden con los 10 senadores republicanos el día lunes, el presidente recalcó que no está dispuesto a dar ni un paso atrás, ni un paso atrás para el paquete de ayuda del coronavirus. Esto tiene que ser suficiente para usted. Después que se presentan sus propuestas reducidas a 618 mil millones como gasto total. ¿En dónde se proponía enviar una ayuda ya no de 1,400? Más bien que sería reformular 1,000 dólares. ¿Usted qué cree? Con nada se alcanza para poder solucionar este desastre económico. Hay que agradecer que no se llegó a un acuerdo con eso. El presidente y el partido demócrata no acataron ni seguirán a lo que dicen los republicanos. Esto es bueno para usted que está esperando más dinero. Mientras tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jane Pasaki, informó que obviamente existen ciertos puntos en donde concordaban, pero al final Biden retiró su urgencia por enviar la ayuda inmediata a los ciudadanos. Jane también expresó, Él no retrasará el trabajo en esta respuesta urgente a la crisis y no se conformará con un paquete que no cumple con lo que se necesita ni con lo que usted y el pueblo está requiriendo. Mientras tanto, el presidente Biden en su Twitter el día lunes dijo los estadounidenses trabajadores necesitan ayuda y la necesitan ahora. Ahora, right now, es por eso que pido al Congreso que apruebe de inmediato mi plan de rescate, el plan estadounidense, manifestó el presidente, que es una ayuda directa y esta se extenderá para el desempleo y ayudará a la gente a poner comida en la mesa, a los niños, a mantener su techo, a que no sea un homeless, a que no vaya a vivir en el auto, en las calles. Según encuestas recientes hechas por la Universidad de Montmore, la semana pasada, se muestra que la mayoría de estadounidenses están de acuerdo con el valor del paquete de rescate que el presidente propone, ya que según los cálculos obtenidos, el 54% aprobó y solamente el 30% desaprobó las acciones agresivas y puntuales que ha tenido Joe Biden desde el primer día en la Casa Blanca. El objetivo es que para el mes de marzo ya se apruebe el paquete de ayuda, cuando ya expide la asistencia adicional para el desempleo. Ahí, todos esos millones de personas que no pueden regresar a sus trabajos estarán sin dinero y otras ayudas del gobierno que se ha enfocado en la pandemia. Lo que pone a prueba la capacidad de la nueva administración y el Congreso para cumplir con los riesgos políticos de fracaso para todas las partes, ya que algunas personas sugieren que este gasto podría perjudicar a otras partes de la agenda de Biden, como la infraestructura del cambio climático y la reforma de inmigración, que es importante para usted que no ha podido arreglar su situación migratoria, que tiene problemas, que no puede trabajar, que no tiene una licencia para conducir. Mientras tanto, el presidente no se ha detenido en cuanto a sugerir firmando o a seguir firmando nuevas órdenes ejecutivas, ya que este martes apuntó a la inmigración, un tema que se quedó en la cuerda floja por el expresidente Donald Trump. Biden trata de rectificar las consecuencias de algunas políticas para muchos fueron mal ejecutadas por el gobierno anterior. Por esto, un nuevo mandatario estableció hasta un grupo de trabajo enfocado en encontrar a los padres de decenas de niños que fueron separados de sus padres en la frontera de México con Estados Unidos. El funcionario de la administración habló sobre este tema. El presidente Trump estaba tan concentrado en el muro que no hizo nada para abordar la causa fundamental del por qué la gente viene a la frontera sur. Fue una estrategia limitada, inútil e ingenua. Y falló también. El enfoque del presidente Biden es tratar la inmigración de manera integral, justa y humana. A pesar de esto, algunas decisiones que está tomando el presidente han sido frenadas, ya que justamente en este tema de la semana pasada, un juez federal bloqueó temporalmente la pausa de 100 días de Biden en las deportaciones. Esto quiere decir que sus acciones tendrán desafíos legales hasta que no se establezca una agenda de inmigración. ¿Qué opina usted de esta noticia? Déjenos su comentario. ¿Cuál es su interpretación de esto? ¿Qué le parece? Dígame, si le gustó este video, deme un me gusta. Por favor, deme un me gusta. Y si usted no se ha suscrito a este canal, por favor, hágalo y active la campana de notificaciones. Esta es una fuente confiable. Hablamos lo que está pasando. No exageramos. No ponemos un boom para que usted mire este video. Le invitamos a que lo mire y haga un análisis. Si usted tiene una necesidad contable o tributaria, si usted tiene problemas con el IRS, acá le podemos ayudar. Acá podemos resolver esos problemas. Visite mi página que está aquí abajo para que pueda contactarme de ser necesario. Soy experto en preparación de impuestos y de negocios. No olvide de ver el programa los videos de administración de negocios que lo va a servir de mucho si usted es un comerciante. Muchas gracias. Que tenga un excelente día. Bendiciones.